Gente de sol Bueno, 11.50 y 1.29 grados, momento de... La número uno. La número uno. Despedirnos y recibir a la una. Qué rico estaba todo. Chau, Quetita. Chau, queremos. Vamos arrancando, rápido. ¿Cómo andan? Acá estamos en la cocina ya prontos, así rapidito. Una receta bien rica y fácil para compartir con ustedes. Hoy hacemos unas empanaditas abiertas y las presentamos, por favor. Esta semana, en La Receta, cocinamos con carnes del Uruguay. Hoy estas empanaditas van a ser de cerdo. Muy ricas y tan fáciles. Tomen nota de los ingredientes que vamos a usar hoy para prepararlas. Son muy poquitos, ¿eh? Un kilo de carne picada de cerdo, una cebolla, un morrón, dos dientes de ajo, pulpa de tomate solo, un chorrito, sal y pimienta, 300 gramos más o menos de muzarella rallada, perejil fresco para terminarlas y un paquete de masas de empanadas. ¿Y cómo arranca esta receta? Mirá, calentando una sartén bien caliente con un poquito de aceite y empezamos con la cebollita. Lo que vamos a hacer es, en definitiva, un relleno a base de carne de cerdo, carne de cerdo picada que ahora se consigue, ¿eh? Sí, se consigue fácilmente. Antes no, antes era dificilísimo. Había que pedirle al carnicero especialmente picada por un tema ahí que no podía tener cruce con otras carnes. Bueno, pero hoy sí, hoy sí se consigue fácilmente. Así que pueden pedirla en sus carnicerías. ¿Y saben qué otra cosa tienen que fijarse cuando vayan a la carnicería? Encontrar el logo de Yo Cumplo. Que es un, es claro, es un certificado para ustedes los consumidores de calidad. Absolutamente. Y de que ese establecimiento está cumpliendo con todas las normas bromatológicas y de sanidad. Así que cuando vayan a la carnicería, busquen este logo azul que están viendo ahora en pantalla. A ver, acá, de este lado. Yo cumplo, ¿eh? Hoy en día, en este momento, la carne de cerdo picada la encuentran con mucha abundancia. Por eso es que hacemos esta receta para inspirarlos a ustedes y tirarles esta idea muy fácil y muy rica. Puse cebolla, zanahoria no. Podría ser, ¿eh? Sí, podría ser, pero no. Cebolla, morrón y ajo, todo picadito. Y voy a agregar la carne de cerdo picada que tenés que saber que es una carne absolutamente compatible con los menús diarios. Sí, porque no tiene ni mayor contenido de grasa ni nada. Es una carne que tú podés adoptar en tus preparaciones. En las que usás carne picada común, perfectamente es la carne picada de cerdo. Así que la agrego, ojo, ¿eh? Al igual que la carne picada vacuna, cocida por completo. Por completo. No hay margen acá de duda. Por completo. La vamos a cocinar acá hasta que esté totalmente hecha. ¿Sí? Así que la dejo ahí. Le voy a bajar un poquito el fuego para darle el tiempo. Y luego que está cocida, recién ahí, o casi, casi por estar, recién ahí voy a agregar un chorrito de pulpa de tomate para humedecer y saborizar. Esto que va a ser un relleno espectacular. Vengan por acá. Miren, tengo aquí. Hoy no amasamos, escuchame. Son y 55, no me voy a poner a amasar. Vamos a comprar unas tapitas de empanadas y las vamos a convertir en el contenedor de estas empanaditas abiertas. Pueden ser las tipo caseras o pueden ser las hojas al grado. Las que más les gusten para armar estas, estas, hoy Coco decía estas canastitas. Sí, perfectamente pueden llamarse canastitas, pero tienen su truqueli, ¿eh? Un truqueli muy fácil para que queden perfectas. Van a tomar la tapita. Tengo acá un poco de agua donde me voy a humedecer los dedos. Y simplemente van a hacer esto, miren. Tomen la masa. Con la punta de los dedos húmeda van a mojar prácticamente que toda la superficie de la masa, ¿eh? No solo los bordes, también un poquito más hacia adentro. Pero es apenas, ¿eh? Apenas húmedo. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a utilizar como pegamento para que esta canastita no se abra después en el horno, ¿no? Porque no vamos a usar molde nada, ¿eh? Mirá, entonces vas a hacer un pliegue, acá ponele, ¿no? Pliegue bien apretado. Exactamente del otro lado, enfrente, vamos a hacer el otro pliegue, ¿ok? Y ahora volvemos a pliegar de forma transversal, digamos, así. Las cuatro esquinas, ¿ok? Ahora esto, ven que está demasiado abierto. Esto después, esto parece un cenicero, tal cual. Esto se me va a abrir en el horno. Entonces acá viene el truqueli. Mirá lo que vas a hacer. Vas a subir un poquito más el pliegue, ¿ves? Ven cómo va cerrando ahí la cavidad, digamos, así. Ahora cambió la cosa, ¿no? Ajá. Y esto que sobresale, que podría quedar así perfectamente, le vamos a hacer una vueltita de seguridad para que no se abra y no se escape nada después en el horno, ¿ves? Tiki y tiki. Mirá cómo queda. Ay, mirá cómo quedan. Ahora sí, divinas. Esto así se sostiene perfectamente en la placa que vas a llevar al horno con el relleno que vas a elegir, que en este caso va a ser el relleno de carne de cerdo picada. Que es lo que yo ya tengo aquí totalmente cocido y vos vas a prestarle atención a que cuando lo cocines no quede demasiado líquido, ¿está? Porque vamos a agregar la pulpa de tomate ahora en unos segunditos, pero fíjate, cocinala, cocinala hasta que queda así, ¿ves? Que está húmeda, ves que está untuoso este relleno, pero no está empapado. Ahora, y así como lo ves, rellenamos estas canastitas que vas a hacer, te rinde un montón. Un kilo de carne picada de cerdo les rinde como para 18 de estas, ¿eh? Y ojo, que estoy usando la masa el tamaño estándar de empanadas. Si usan la de copetín van a quedar mucho más pequeñas, quedan divinas como para servir así una bandejada. Es excelente y les rinde muchísimo más, ¿eh? Ponen el relleno, que ya está totalmente cocido, pero le dejan apenas un lugarcito para ponerle un toquecito de muzarela. Y entonces cuando llevamos al horno a cocinar nuestra masa, ya se gratina y se derrite esta muzarela que pusiste arriba. O sea que el horno prendido a 180 grados solo hasta que la masa está lista. Cuando eso sucede, te partís la boca. Y si lo acompañás con un veinito tinto hoy, pero escuchame, temperatura ideal va a tomarse un vino y a acostarse a dormir la siesta, ¿eh? Gracias a la familia Traversa que siempre nos acompañan hoy para maridar estas empanaditas abiertas de cerdo. Elegimos el Cabernet Sauvignon, que es uno de los favoritos acá, ¿eh? Así que copita en mano, rodajita de limón para servir. Mirá tus empanaditas abiertas que quedan. Ay, qué rico, por Dios. Y un poquito de perejil, no te olvides. Siempre un toquecito fresco y verde te realza el plato. Así que copiamos los ingredientes que son tan poquitos, tan fáciles. Van a necesitar un kilo de carne picada de cerdo, una cebolla, un morrón, dos dientes de ajo, la pulpa de tomate, la cantidad necesaria, sal y pimienta, un toquecito, 300 gramos de muzarela rallada, perejil fresco y un paquete de masa de empanadas. Nos vamos después de esta receta express. Los esperamos mañana, ¿eh? Como todos los días, un poquito antes de las doce, un beso grande a todos. Gracias, chau. Salute.